Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más al canal de los Tres Principitos ¿Qué tal amigos? Estamos hoy en Broto, hemos venido a la cascada de Sorrosal que seguro que la conocéis porque es el reclamo del pueblo de Broto La ruta de la cascada es muy cortita y muy bonita Sí, es una ruta muy cómoda para los niños y es una ruta lineal de 700 metros más o menos No tiene dificultad ninguna porque es bastante lisa y vamos a verlo, ¿verdad? Así que nada, ¿vamos allá? ¿Qué mamá, veis truchas por aquí o qué? ¿Habéis estado con una trucha ahí? No, ¿os saco la caña a pescar? Mateo ha dicho antes que quería pescar un pez y lo quería comer Así que ya tenemos cena Mateo, ¿qué querías pescar? ¿Un megalodón? ¿No? Sí A que mi hermana es súper guapa Igual que tú, ¿eh? Que le aquí a cada cual más guapo de los cuatro Ay, 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 qué contenta Noa ¡Ole! Noa, mándanos unos besitos ¡Ole! A mí también ¿Cuántos besos? ¡Ay, qué bonitos! ¡Mua! Vía ferrata de los duendes Claro, es que cuando llegamos a la cascada hay para escalar ¿Eso lo sabíais vosotros? No ¿No lo sabíais? ¡Ay, qué mono el pedito! Sí, eso era para otro nivel, eso era para aventureros ya profesionales Bueno, tú podrías escalar ya, ¿eh? Ya, con poder Tienes nivel 10 de escalar Sí, sí, sí Casi nada más empezar, ya tenemos a mano derecha aquí cabritas ¡Qué bonitas! ¡Mamá! 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 Como podéis ver, ya se ve la cascada que parece que la tenemos aquí delante ¡Mamá, pero si lo tenemos bien cerca ya! Sí, ya se ve justo ahí Así que nada, pensaba que estaba más lejos y está ahí al lado ¡Sí, pues mañana cagarrinas! ¡Mamá! ¡Vamos chicos! ¿Habéis visto cómo es el camino? Sí ¿Y el visito? Sí ¡Mamá! ¡Salúdale mamá! ¡Mamá! ¡Ay, que se me va! ¡Huye de mí! ¡Mirante! 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 que pedazo de cascada te gusta oye no me has dicho si vas cómoda ahí aunque bueno como no dice nada no dice nada seguro es porque va super a gusto qué bonita bueno pues ya estamos muy guay la caída y es espectacular impresionante muy guay llega el agua hasta aquí como llega el fresco del agua a ver quién es el primero que se cae madre mía que heridos tienen estos mira no va ahora vamos tú y yo nos caeremos a ver qué pasa como cojo la cámara no caemos no caemos no caemos que no se oye terremoto muy bien lo hemos conseguido como cae el agua madre mía qué bonita qué bonita qué preciosidad mira 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 guau están ahí como cuerpo a tierra que le he contado que bueno tiene este lugar tiene origen glaciar que realidad le he estado contando que los que hacen suben suben hasta la vía ferrata suben hasta arriba y son aventureros pueden encontrar fósiles marinos así que bueno dicen que este es un sitio súper importante para la geología de la naturaleza vale vale tenemos la suerte de estar aquí ¿os gusta? ¡sí! ¡muy bien! ¡un elfo! ¡un elfo! ¡un elfo! ¡un elfo que! que en el foco sí que había un elfo ahí ¿sí? mira ahí ¡guau! ¡increíble! ¡dios! ¡me están mojando entero! ¡me acabo de subir ahí arriba y me sacaba una foto! ¡y de todo un valiente! ¿verdad? ¿sí? ¿qué quieres? ¡coge té, Mateo! ¡será cabrido! ¡ahí que se cae! ¡cógete fuerte, eh! ¡cógete fuerte! ¡chicos! ¿os ha gustado la cascada? ¡sí! ¡pero se ha venido a poco, ¿no? ¡sí! ¡hemos caminado un poco! ¡ya! La verdad que una cascada muy chula, que impresionaba mucho como caía el agua y además salpicaba un montón. Hemos acabado bastante mojados pero que hace calor. Y nos cae el agua encima. ¿Qué quitas Mateo? Y acabamos de ver el arcoíris en el agua. ¿Has visto el arcoíris en el agua? Sí, sí, sí. Y acabas de ver un conejo que se estaba conmigo. ¿Sí? ¿No lo has cazado? Para comer esta noche. Hay que dejar a los animales en libertad. Eso es verdad. ¿No tiene una paella conejo? Pues no. Y después no. Y lo he cogido en mi mano y me lo he dado aquí. ¡Ah! En el bolsillo. Y luego lo faltarán. Y le he dado un pez. Y ahora ya no lo he hecho. Ah, ya no lo he hecho. Como los magos. Mira, los magos. Pura magia, pura magia, ¿verdad? Ha hecho como los magos. La tengo, ¿lo ves? Mira, mira qué bonita. Desde aquí. Mira, te ha gustado a ti la cascada. Sí, solo que me da un poco de miedo que me caiga. Sí, ¿verdad? Porque da mucha impresión. Pues nada, chicos. Ya finalizamos la excursión. Es una excursión súper recomendable porque compensa muchísimo ver la caída del agua. Pero sí que es verdad que nos vamos con la sensación de sabor a poco. Porque la fruta es muy corta. Entonces nos quedamos con ganas de más. Ahí viene la duquesa de Alba. Mira, qué bonita es. La reina de negro. Mira, aquí hay una que ya quiere tomar el sol. Alba, qué buen. Si no la siento, te has pegado ahí una maca. Somos estardos. Estardos. ¿Sos estardos? ¿Qué son? ¿Por qué? No, no, no. No podemos solucionar. Mira, las tres marmotas. Yo aquí me duermo y no me muevo. Yo aquí me duermo y no me muevo. Mira qué ha dicho el elfo, papá. ¿Dónde? Mira de lejos. ¿Dónde? Ah, sí. Dice que es negro. Ahora se va a ser una cabra. Sí. No, no es una cabra. Ah, bueno. Mira de lejos. Desde aquí se ve algo negro. ¿El elfo? ¿Lo ves? Es de color negro. Su piel es todo negro. Y su pan. Y él un poco azul. Aquí tiene ojos. ¿Azules? Un elfo de Spiderman. Un elfo de Spiderman. Increíble. Mateo Producción. Bueno, amigos, nos despedimos ya al video de hoy. Desde aquí, desde el otro. Si os ha gustado la cascada, dejados en los comentarios y ya sabéis. No olvidéis, suscribiros, darle al like y activar la campanita. ¡Adiós! 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 ¡Itsigo!